Hay valor Aquel que guía el corazón Por un camino hasta el final Dueño de la luz Que compartió Su mano y su fe Por el amor Existe un sueño a conquistar Y un destino a guardar Toda la angustia no sabe Dónde llegar Dueño de la luz Que compartió Su mano y su fe Por el amor Oh 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 Egía tubura Sea cual sea el varón que mire al rostro de una doncella se volverá su dueño A hay de la doncella que deje su rostro descubierto frente a un varón que no se ha elegido por los suyos a y de ella porque los dioses no la perdonarían y su propio padre tendrá que disponer su muerte. ¿Qué escondes de tu esclavo, don Tideistajar? Nada escondo, Gura. No sé qué pensamientos revolotean en tu frente, como pájaros deslumbrados, hija mía, pero igual te pido que los olvides, porque son pensamientos engañosos y podrían traernos la desgracia. ¿Por qué la luz no deshizo el rostro descubierto de mi hermana Arjé? ¡Adiós! 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 Es un simple ungido, ni siquiera es un ungido mayor. Su nombre es Cronio. No es lo acostumbrado designar criaturas de bajo rango para ciertos mandatos. ¿Y si el venerado pretende elevar a Cronio en su favor? Solo hay sitio para dos ungidos junto al parca. Un tercero será maldecido por los dioses. Yo velaré porque no sea mi cabeza la que Hatri condene. A ti te sugiero, Tetru, que medites lo que harás. Ahora, sigamos. Nos espera. Aguárdenos, doctor. Hablas de una mujer en lugar del don de instajar. ¿Dices palabras ciertas, Cronio? Tal escucharon mis oídos en boca del oyente venerado. Después, estuve en el mercado y me mezclé con la gente de la ciudad. Ninguno cree que la mujer hija del don pueda vencer al drogo. Pero sus corazones están con ella. Porque dicen que Pupleo y Pabirubi han regresado. Y a ellos atribuyen el deseo del don de convertir en guerrero a una doncella. Has cumplido bien con tu mandato, Cronio. Atri y Yogo conocerán de tus habilidades y de tu discreción. Me honras, venerado. Y ten por seguro que mi mayor deseo es cumplir siempre tus mandatos. Yo no tengo más ambición que servirte, obedecerte y callar. ¡Callar! ¿Has dicho callar? Cronio. Sí, venerado. ¿Y puede una criatura mortal callar los sucesos y las palabras que ha grabado en su cabeza? Yo lo haría. ¿Soy amado? ¿Por los ungidos de la ciudad sagrada? Sí, venerado. ¿Y no es su mayor deseo obedecer, servirme y callar? Creo que sí, venerado. ¿Crees? ¿Es que tienes pruebas, actos, que digan lo contrario? No, venerado. Dije mal. Estoy seguro. ¿Cronio? Cronio. ¿Qué puede distinguirte a ti que te haga mejor servidor que el resto de los ungidos de la ciudad sagrada? No sé responder a esa pregunta, venerado. Pero repito mis palabras. Soy capaz de cumplir con cualquier designio del resplandor. Con cualquiera. Prueba. ¿Qué has dicho la verdad, Cronio? En esta copa... ...hay un brebaje venenoso. Yo te ordeno beber, Cronio. ¿Dudas? Vamos, servidor del parca. ¿Crees que puedes negarte una orden del resplandor? Era esa... ...la veracidad de tu palabra. Para. Sí. Sí. No lo veo. No lo veo. Es por eso que debes morir. 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 Tú dispondrás la ceremonia. Es por eso que debes morir. Miras a esta cara. Es por eso que debes morir. Es por eso que debes morir. Es por eso. Es por eso. Es por eso que debes morir. No temas. En tus manos está tu luz. La espada invencible. Con ella no errarás ningún golpe. Solo que tu mano no tiembla al empuñarla. Solo que tu corazón esté firme al levantar su metal. Muchos ciclos esperado por la mano mortal que debería empuñarla. Fue sepultada en lo más profundo del polvo. Un árbol creció. Un árbol creció y la guardó en su tronco. Luego murió de vejez. No la entregues a ningún artífice de Chiralat. Ninguno podría fundir su metal. Entonces dime cómo debo hacer para juntar sus vidas. Solo un dios puede hacerlo. Un dios manso. Un árbol creció y la guardó en su tronco. ¡Mercurio! Qué bueno verte vivo. Es que... Sentí como si hubieras... Muerto. Algo así. Nunca antes te vi en ese estado. ¿Qué te sucedió? Algún desperfecto. Debo revisarme. ¿Por qué no lo haces ahora? Estaré aquí mientras realizas el chequeo. Nadie podrá interrumpirlo. No debes preocuparte, Inelia. No es nada serio. ¿Cómo ves? Ya estoy recuperado. Yo no soy una experta en cibernética. Pero sé que un ciber de tu serie... realiza un profundo chequeo de su sistema en pocos minutos. Y que el programa de revisión forma parte de sus órdenes priorizadas. Tú ya hiciste ese chequeo, Mercurio. Infórmame los resultados. Tengo zonas dañadas en el bloque central. Que afectan la regulación de la energía. Para realizar mis funciones, debo forzar continuamente el sistema. Por lo general, logro mantenerlo en un rango tolerable. Pero cuando necesito generar altos niveles de energía, el sistema no resiste. Y se produce un descenso brusco de la tensión. Al inicio, mis unidades de recuperación lo controlaban todo rápidamente. Ahora el daño es mucho mayor. Va extendiéndose hacia nuevas partes del bloque central. Cada vez, el descenso energético se hace más próximo. Al punto crítico de desconexión. No puedo prever cuándo ocurrirá, Nefer. Pero me desconectaré. Soy un ciber. Que va a morir. Te esperaba. Me hicieron saber que había salido a cabalgar muy temprano. Traigo los trozos del espada Tulu, consejero. El arma de mi antepasado Arak. Me la dio una extraña mujer que desapareció en el viento. Es Tulu. ¿Y quién puede unir sus partes nuevamente? Lo sabes. Solo la mano de un dios manso puede hacerlo. Y no es posible reparar las partes dañadas. No se puede hacer algo. En este mundo no hay forma de sustituir mis partes dañadas. Entonces, vámonos Mercurio. Busquemos una vía para regresar a la Tierra. Tiene que haberla. Me alegra mucho verte, Nefertito. No quise importunarte, Misia. Por eso no vine después de terminado el consejo. También me alegra verte, Arege. ¿Cómo fue todo? No son felices los últimos acontecimientos en Iztahar. Y nos amenazan todavía terribles males. Por eso nos atrevimos a venir ante ustedes con una súplica. Es como mi dueña me lo pidió. El sueño es un sueño muy largo. Violento, pero sin sabor aparente. Provoca un sueño profundo y largo. Pero no hace mal. Apenas el labio lo prueba, los ojos se cierran. Espero que mi dueña pueda entregarse al sueño. ¿Desea algo más, mi dueña? No, Kabila. Puedes retirarte. No puedes volver, Santosu. Es muy peligroso. Estuviste a punto de perder la vida. No entiendo por qué insistes en regresar. Tengo que verla, Jan. Ella me espera. Sí. Entiendo. Pero ahora dime, si algo te sucediera, ¿quién entregaría el talismán? Esa fue la misión que nos trajo Iztahar. Entrégalo tú. Esa falta de juicio tiene que ser obra de los dioses. Ojalá nos ayude. Vamos, no te he enamorado, que no te puedo dejar ir solo. Esta es la relación de todos los acontecimientos, tal como alcanzo a comprenderlo. Veo a Iztahar la Grande, amenazada por terribles males. Mañana, en la caverna del Drogo, fraguará lo que habrá de acontecernos. De la suerte del Domi, dependerá la suerte de la ciudad. Por eso, nos atrevimos a venir ante ustedes con esta súplica. Unan los trozos de Tuluk, la espada invencible del primer Arak. Devuélvanle todo su poder para que el Domi pueda enfrentar al animal sagrado de Yogo. Ningún artífice conoce el secreto de su metal mágico. Solo ustedes pueden hacerlo. ¿Por qué tiene que enfrentarse a ese animal? Hay que evitarlo. Misia, si no cumplo el acordado en el consejo, jamás me aceptarían como Domi Estadar. Debo demostrarles que soy capaz. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no... No, no, no. Tengo que hacerlo. Es muy peligroso, Arequí. No puedes arriesgarte en una cosa así. No te pueden obligar. Entiendes. Una espada no basta para enfrentarse a ese animal. Hay que hacer algo para demostrar tus condiciones como dominio. Sin que tengas que participar en esa cacería absurda. Necesito tu espada. Tengo que comprobar algo. Ahora, hay una espada que muña. Ahora, hay muchas batallas por ganar. Ahora, una leyenda continúa. Ahora, un nuevo dios es la amistad. Ahora, hay una espada que empuñar. Ahora, hay muchas batallas por ganar. Ahora, una leyenda continúa. Ahora, el nuevo dios es la amistad. Ahora, un nuevo dios es la amistad.